Se ha analizado en profundidad con las autoridades encargadas tanto de la fiscalización como de la custodia del armamento en Chile cuáles son las medidas más adecuadas para evitar la existencia de armas ilegales en las calles, sobre todo en la región metropolitana. En ese contexto se han analizado medidas que buscan establecer mayores restricciones al otorgamiento de permisos y también establecer mayores restricciones a la compra y venta de municiones.